está nuevecita no estás viendo el madral de motos si esta mira pero no traen a veces que te ganas ese verde me gustó esa teniente con la neta la teniente es para los sirios un montón de modos en 50 bar porque si no se van a comprar nueva en 85 normalmente en 90 y comprarla es la original es la BEM que vimos una que traía una soldada de aquí ese es otro modelo es de cómo trae su intake nomás de un lado ya viste su damper de medio lo trae con un bracito de aluminio bien perruchona así mira la bui por la tarde que se va a tocar ok por fuera el de la banda detentoria si, si, si chingos de motos chingos chingos de cheve mira hay que preguntarle ¿habrá venido el Manuelito o no? no 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 ahora ya me quiero pasar para allá no 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 mira otra 300 mira ya has dicho que la blanca tiene de ese rojo ya el cuadro también es el todo negro y blanca ¿you know? este negro esto es negro y el tanque blanco Estos vienen del Dakar Esa es la madre, ve que se le va a hacer la cruz Tira wey Su puta madre Esa es la que dices? Mmm Una R3, una R6 A ver A 1002, Vitalicas a los pendejos tambien Música Música Música